El día de hoy, que estamos ya iniciando la semana del adulto mayor, vamos a platicar acerca de la sexualidad en los adultos mayores. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y la sexualidad en los adultos mayores, muchas veces imaginamos que ya se olvidan de esa parte, pero no es así. No es así, pero volvemos a lo mismo, es un tema cultural y es algo como que ya lo vemos que ellos ya no tienen acceso a la sexualidad. Y vemos como la sexualidad como en gente más joven o en gente adulta y esto la verdad no es bueno para los adultos mayores porque los vamos haciendo a un lado, los vamos relegando y al final de cuentas es un maltrato también hacia ellos. Bueno, con la menopausia, con la andropausia baja mucho la líbido obviamente, pero ¿qué ocurre? ¿Cómo en esa edad pueden seguir con esa actividad sexual? Sí, claro, porque fíjate, aunque baje la líbido, a lo mejor hay ocasiones en que sí tienes deseos, sí sientes placer y recordemos que el cuerpo lo tenemos vivo, entonces hay placer, hay emociones, hay sensaciones que se tienen que experimentar y que aunque tengas 65, 70 años, tu cuerpo sigue reaccionando. Hay una respuesta sexual humana en todos, entonces sí, en el adulto mayor es un poco más lenta, pero no quiere decir que no sientan y que no quieran placer. Pero vemos muchos casos o de repente escuchamos noticias de artistas como Mick Jagger, de más arriba de 60 años que van a tener hijos, Julio Iglesias. ¿Cuántos hijos? El papá de Julio Iglesias, después de descanse, a los 80 y tantos años y tuvo un hijo. Claro, es que... ¿Quiere decir que sí están activados? Claro, es gente que disfruta su sexualidad y que no tiene este tabú, sobre todo, que no se cree el tabú de que llegas a una edad y ya no tienes que sentir, ya eres un abuelito, una abuelita que tiene que estar sentado cuidando a los nietos y tu sexualidad aparte porque ya no puedes. ¿Es más difícil para el hombre o para la mujer en esta etapa? Me parece que para la mujer, porque entre más creces hay más tabú. El hombre como quiera busca, van al consultorio y dicen, oye, yo quiero seguir sintiendo, pero es muy raro que una mujer de la tercera edad vaya al consultorio para buscar su placer. Van más los hombres. Se me hace un tema bien interesante, Fer, porque qué padre que nos estén escuchando mamás que digan, yo también tengo derecho a seguir sintiéndome mujer, yo también tengo derecho a seguir sintiendo placer y bueno, no tiene nada que ver con edad, el cuerpo es diferente. El cuerpo responde y la sexualidad se hace con la mente y con el cuerpo. Y con el corazón. Y con el corazón, pero entre... Ya, lo entiendo es que Pablo lo es, estamos hablando de la parte sexual. Bueno, también se hace con el corazón, pero mientras haya vida, hay deseo, hay amor, hay placer y sobre todo cuando la gente se queda viuda por alguna razón, también tiene oportunidad de buscar más. Digo el corazón, porque justo el sábado que se fue una conferencia que se manejaron muchos temas, sin duda la sexualidad fue uno de esos temas y decía, qué importante es no perder realmente lo que es el acto sexual, que sí es para reproducción, pero que sí es de pareja y bueno, se ha desvirtuado, pero cuando se logra esa penetración de pareja, de amor, bueno, es una experiencia maravillosa, por eso lo aclaro y qué padre saber que podemos extender esta experiencia y este regalo de vida que nos dio. Y también cuando no hay corazón, también es una experiencia muy buena, nada más como información. Licenciada, ¿dónde podemos encontrar en redes sociales? En tiresias.com.mx y Terapias Tiresias en Facebook. Así que los adultos mayores que no se queden atrás y por supuesto que pueden seguir teniendo una gran sexualidad. Gracias por estar con nosotros y continuamos con más de gente regia. Como tú.